El sublíder de la tabla del ascenso Bancombe MX, Alebrijes de Oaxaca, recibe este sábado a los cafetaleros de Tapachula, en el último partido como local de la temporada regular del equipo oaxaqueño. Los dirigidos por Marco Antonio Trejo llegan a este compromiso ya con boleto en mano para la fiesta grande del ascenso, sin embargo buscarán la victoria para terminar como superlíder del torneo y calificar directamente a la ronda de semifinales, además de cerrar en casa los partidos de la liguilla. El equipo oaxaqueño se encuentra actualmente en la segunda posición de la tabla general, con 25 puntos producto de 7 victorias, 4 empates y tan solo 2 derrotas, con 22 goles a favor y 16 en contra para una diferencia de más 6. Por su parte cafetaleros se ubica en el lugar 11 de la general, con 16 puntos producto de 5 victorias, 1 empate y 7 derrotas, y todavía tiene alguna esperanza de calificar a la liguilla, sin embargo tendría que ganar sus dos compromisos que le restan y esperar resultados. Alebrijes actualmente viene de lograr 3 victorias consecutivas, por lo que llega embalado a esta parte final del torneo, en la que en voz de su presidente Javier San Román, el único objetivo es el de ser campeón de esta apertura 2015 y del clausura, para conseguir el ascenso a la primera división. La escuadra oaxaqueña sabe de la importancia de ganar los últimos dos partidos del torneo para quedar en lo más alto de la tabla. Para este partido, la directiva lanzó una promoción de 50 pesos en todas las localidades, además que los niños y las mujeres entrarán gratis, esperando que la afición oaxaqueña responda al llamado del equipo, que ha demostrado en la cancha que los asistentes al Benito Juárez saldrán satisfechos con la entrega del equipo y con el buen fútbol que practican en la cancha, informó para MBM Deportes, Alfredo Alcance a Cobrena.